Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. ¿Qué regalar en Navidad? Suele ser una pregunta recurrente. Para que las colas y los recados no terminen con tu ilusión, te propongo regalar aventuras increíbles y emocionantes, y todo a golpe de clic, gracias a Storytel, una app de audiolibros, libros digitales y podcasts con un catálogo que incluye más de 40.000 títulos. Storytel es una plataforma de libros en la que pagas una tarifa plana al mes y puedes acceder a su inmenso catálogo de libros digitales, audiolibros y podcasts sin restricciones. Estas Navidades regala una tarjeta regalo con una suscripción a Storytel de 1, 3, 6 meses o un año, y que puedes adquirir y canjear en su web Storytel.es. Además, para los escuchantes del podcast de Cristina Mitre hay 30 días de prueba gratis. Solo tienes que entrar en www.storytel.com barra mitre y registrarte. En las notas del podcast que encontrarás en mi blog de beautymail.es, te dejaré el link para que puedas descubrir Storytel y así ayudar a la continuidad de este podcast. Muchas gracias a mi mecenas Storytel por apoyar las buenas historias. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast, esta vez desde San Sebastián. Hace un poquito de frío, llueve bastante, ya veremos cómo se da mañana la veobia, pero mientras tanto estoy muy contenta porque tengo hoy conmigo a Yanko Iruin, él es doctor en ciencias químicas por la Universidad del País Vasco, catedrático de química física en esta misma universidad desde 1991 hasta 2016, año en el que se jubiló. Ha dirigido además 19 tesis doctorales y publicado 132 artículos SCI. Miembro de la American Chemical Society y de la Real Sociedad Española de Química, es también divulgador científico y os recomiendo que no os perdáis su blog, el blog del búho, donde habla de la química cotidiana. Ha dedicado su carrera profesional al estudio y la aplicación de los polímeros. Sí, hoy vamos a hablar de plásticos. Yanko. Hola, buenos días Cristina. Muchas gracias por dejarme estar aquí contigo, estoy encantado. Siento lo del tiempo, pero yo no lo puedo solucionar. Cachi, yo pensé que ibas a hacer magia. Bueno, y vamos a hablar, yo te quiero plantear hoy una pregunta, si realmente se puede vivir sin plásticos, pero antes de entrar al plástico, yo no quiero dar nada por hecho, entonces quiero que me expliques qué es un plástico. Bueno, plásticos hay muchos, materiales plásticos hay muchos, es una familia de diferentes materiales que tienen propiedades muy distintas cuando se comparan entre ellos. La característica común es que son, has dicho tú la palabra, no yo, que son polímeros. Polímeros quiere decir que son moléculas muy largas, donde una unidad repetitiva se repite cientos o miles de veces y eso es lo que les confiere sus propiedades específicas. Para poner un ejemplo muy sencillo, las bolsas normales de basura o los tupperware son de polietileno y el polietileno es una molécula muy larga donde se repite muchas veces la unidad de etileno, que es un gas, pero que también se produce, por ejemplo, un gas que sale de las petroquímicas, pero que también se produce, por ejemplo, en la maduración de las frutas. La palabra plástico en realidad hace referencia a que esos materiales se ponen blanditos o funden cuando se les aplica temperatura. Aprovechamos esa propiedad para introducirlos dentro de un molde y cuando bajamos la temperatura solidifican otra vez y reproducimos la forma del molde, con lo cual podemos crear objetos de muy variadas formas. ¿Y por qué el plástico, vivimos tan rodeados de plástico? ¿Cuál es la historia del plástico? ¿Cuándo llegó el plástico a nuestras vidas? Bueno, los plásticos son materiales recientes. Digamos que podemos cifrar la irrupción importante de los plásticos alrededor de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Y si entraron... Bueno, ¿cuándo empezaron en realidad? Pues cuando los químicos se dieron cuenta que había unas sustancias en la naturaleza, el caucho natural, la celulosa, el almidón, cuyas propiedades les mosqueaban, pero se dieron cuenta que esas propiedades estaban ligadas a cadenas largas. Y entonces, a partir de ahí, pues empezaron los químicos a tratar de sintetizarlos en el laboratorio, moléculas largas de ese tipo. Y bueno, luego se fue viendo que tenían propiedades muy particulares y, por tanto, que tenían acomodo en muy diversos ámbitos. Y de ahí, por ejemplo, pues que se puedan utilizar desde pinturas a, no sé, fibras sintéticas, cantidad de cosas. Claro, porque es curioso, porque cuando pensamos en el plástico, estamos pensando como en el empaquetado, ¿no? En el packaging de las cosas. Pero yo, por lo que he estado viendo, es el 42% se usa en empaquetado, un 20%, por ejemplo, en la construcción, e incluso se utiliza en la moda, ¿no? O sea, el poliéster y la poliamida. Tenemos el armario lleno, mañana que vamos a correr la veovia, que vamos a ir vestidos de poliéster todos. Eso es plástico, ¿no? Es plástico. Es plástico, son materiales que nacen, curiosamente, de un programa de investigación básica que empezó la Dupont en los años 20. Y encontraron unos materiales, los poliésteres y las poliamidas, que tenían una rara habilidad, y es la de poder ser hilados. Y dar materiales parecidos a la seda natural, que dicho sea de paso, es una poliamida. Entonces, visto eso, empezaron a buscar aplicaciones, y como consecuencia de ello, surgió una poliamida, a la que llamaron nylon, que también fue bautizada como seda artificial. Y Dupont empezó a fabricar medias de seda artificial. Y, bueno, aquello fue la mundial. En mayo del 40, cuando se pusieron a la venta por primera vez en los grandes almacenes americanos, prácticamente en cuatro horas habían vendido toda la producción que habían hecho en meses. O sea, que cuando decimos que queremos eliminar el plástico de nuestras casas, igual también hay que empezar por el armario. Sí, por el armario, por las ventanas, que te protegen acústica y térmicamente. El PVC. El PVC, o los poliuretanos que aparecen en las ventanas. Las tuberías que tú no las ves, pero que la mayor parte de ellas están hechas también de PVC o de otros materiales. Muchos sellantes, por ejemplo. Hay cantidad de cosas. Ok. Me gustaría que nos explicases, porque si yo cojo una botella o cojo un Tupperware o cojo cualquier cosa de plástico, en la parte de abajo, si le damos la vuelta, vienen como unos números y un triángulo. Que eso se llama el triángulo de Mobius, ¿no? Sí, bueno, proviene de ahí, de un matemático del siglo XIX. Entonces, explícanos un poco qué es ese triángulo y esos números que aparecen, qué es lo que quiere decir. Bueno, ese triángulo es un poco el símbolo universal del reciclado y apareció en un concurso de diseño entre estudiantes americanos con ocasión del primer día de la Tierra. Realmente son tres flechas que se encadenan entre sí. Bueno, hay algunas teorías distintas sobre qué significan las tres flechas, pero en general se identifican como las tres R's del reciclado. Reducir, reutilizar y reciclar. El número en el interior son números que representan a los plásticos más vendidos. No quiere decir que el orden, uno, dos, tres, cuatro, sean el más vendido y después... No, no. Pero los plásticos más vendidos. Por ejemplo, el uno es el polietilente reftalato, que es el plástico de todas las botellas, básicamente. El dos es el polietileno, pero de alta densidad, que es un polietileno para aplicaciones un poco más técnicas. El tres es el PVC. El cuatro es el polietileno de baja densidad, que es el habitual en los tupperwares, en las bolsas de supermercado, en las bolsas de basura. El cinco es el polipropileno, que se usa en cantidad de cosas, desde maletas a las redes de los pescadores, a las cuerdas de los pescadores. Hoy en día se hacen hasta incluso vestimentas de polipropileno, por ejemplo, como contra el frío. El seis es el poliestileno, que va desde el poliespan a los vasitos de yogur, a cantidad de cosas. Y el siete es una especie de cajón desastre, donde van muchos materiales, los más conocidos, el policarbonato, los poliuretanos, las poliamidas, los poliestres. Ese siete es complicado, porque en realidad decir siete prácticamente no es decir nada. Yo a veces me pregunto que todo ese plástico que recogemos en nuestras casas y que llevamos al contenedor, ¿realmente dónde termina ese plástico? Muy buena pregunta. Bueno, en realidad, poner el plástico en el contenedor amarillo es el inicio de un proceso muy largo. A ese contenedor van, como he dicho en la primera pregunta, muchos tipos de plástico. Claro, es que hemos visto que hay hasta siete. Entonces, claro, digo yo, y se recicla todo igual. Eso es. Entonces, si, por ejemplo, imaginemos que en un contenedor amarillo tenemos botellas, ¿vale? Bien, pues esas botellas normales tienen polietileno de lestalato en el cuerpo en la botella y polipropileno en el tapón. Vasitos de yogur, de poliestireno, y, por ejemplo, pues un envase de detergente convencional que es de polietileno de alta densidad. Si yo cogiera eso solo, por simplificar, recogido en un contenedor amarillo y me lo llevo a una fábrica de plásticos y les digo, vale, a fundirme esto todo junto, meterlo en un molde y hacerme, bueno, un desastre. Porque esos cuatro plásticos, a pesar de que hablamos de ellos como plásticos, en fundido no se mezclan entre sí. Y al no fundirse y luego solidificar, pues hay zonas, fronteras, entre unos y otros, por ahí se rompen todos los objetos y lo que resulta es un desastre. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer si queremos reciclar esos materiales provenientes del contenedor amarillo es separarlos. Y separarlos, yo no sé si has estado alguna vez en una planta de separación de plásticos, es una labor muy penosa, generalmente se hace a mano. Posteriormente hay que lavarlos, porque suelen estar sucios, porque ya son plásticos post-consumo. Y finalmente, pues bien, o bien se trocean, o bien se ponen en una especie de packs y se mandan a las empresas que lo vayan a reciclar. Pero una vez que llegan allí, una parte de ese material que viene de las plantas de separación no se puede utilizar, porque no cumple los estándares del fabricante como tal. Con lo cual, al final, en la Europa de los 28, más Noruega, más Suecia, estamos reciclando aproximadamente el 30% de los desechos plásticos que generamos. Y además hay trampa, porque hasta enero del 2018, bueno, y se sigue haciendo, una parte importante de ese plástico que sale de las plantas de separación y decimos que se destina a reciclado, en realidad se ha exportado. Prácticamente más del 30% se ha exportado, sobre todo a China, Filipinas, Vietnam, etc. Hasta que ahora, el 1 de enero del 2018, China se ha plantado y ha dicho que ya no recibe más basura plástica de Occidente y bueno, yo personalmente pienso que tenemos un pequeño problema. Y claro, ahora cualquiera que esté escuchando dice, o sea, yo me estoy matando aquí a llevarlo al contenedor amarillo y luego no tenemos muy claro dónde va a terminar, pues el consumidor va a estar súper confuso. ¿Merece la pena entonces todo este esfuerzo si luego no sabemos dónde va a terminar? Yo creo que sí, porque bueno, hay una parte importante que se puede reciclar y por tanto es una manera de luchar contra ese problema. ¿Y por qué terminan, yo me pregunto, todos estos vídeos que vemos en Internet, en YouTube, con toda esa cantidad de botellas y residuos plásticos, ¿por qué ese plástico termina en el mar? Bueno, esos países, digamos, del sudeste asiático sobre todo, que he dicho que han recibido basura plástica, además, como se están incorporando al modo de vida occidental, pues realmente también están generando sus propios residuos. Por ejemplo, pues China me parece que ha estado importando del orden de 8 millones de toneladas anuales de plástico, pero está produciendo 66. Claro, porque China lo importaba porque lo utilizaba como energía, ¿no? Bueno, teóricamente lo reciclaba. Hay casos documentados que ni siquiera plástico que ha salido de Europa en un barco al que le han pagado por llevar ese plástico a China y que lo tendría que entregar en China para reciclar, pues realmente acabó en el mar. Directamente porque han vaciado el barco y se han vuelto otra vez a Europa a cargar el siguiente. De eso hay casos documentados. No, estábamos diciendo que esos países están generando mucho residuo plástico. Son países que no tienen sistemas buenos de gestión de residuos y por otro lado son países que lindan con el mar. Entonces hay ya literatura reciente y en revistas importantes que demuestra que la mayor parte del plástico que está en el mar proviene de los grandes ríos de esos países que hemos estado hablando. ¿Y tú crees que en el caso concreto de España estamos haciendo una buena gestión de nuestros residuos? Y en el caso de Europa también. Bueno, hay de todo. En Europa hay de todo. Por ejemplo, los países declaran y aquí habría mucho que hablar pero no nos dará tiempo seguro los países declaran una media de en torno al treinta y tantos por ciento de reciclado. Algunos menos, veintitantos, otros más, como Noruega, hasta el 40%. El problema no es ese, el problema es ¿qué hacemos con el sesenta y tantos por ciento que declaramos no reciclar? Bueno, pues ahí hay grandes diferencias. Países pequeños que tienen poco espacio, poco sitio, países que generalmente son ricos, curiosamente también países con una conciencia medioambiental muy alta, resulta que ese sesenta y tantos por ciento prácticamente lo queman en incineradoras de recuperación de energía. Países con menos dinero para mantener infraestructuras como las incineradoras que son caras y que tienen mucho terreno baldío, pues Malta, Chipre, Grecia, Bulgaria, prácticamente ese sesenta y tantos por ciento o más va directamente al vertedero. Ya, justo estabas mencionando el tema de las incineradoras y me gustaría hablar de ese tema. ¿Qué son las incineradoras que me trabo con recuperación energética? Bueno, básicamente y en lo tocante a los plásticos que es de lo que estamos hablando, los plásticos al estar constituidos en su mayor parte por carbono, hidrógeno y oxígeno cuando se queman producen CO2 y agua y energía y entonces por tanto podemos usarlo como combustible, como quien usa carbón en una central térmica o usa gas natural porque de hecho los plásticos más importantes polietileno y polipropileno tienen poderes caloríficos similares a los de esos combustibles fósiles y por tanto cuando los quemamos producimos energía que podemos emplear directamente en calentar a los vecinos de una ciudad o utilizarlo para generar energía eléctrica. Pero genera mucha controversia ¿no? Sí, y básicamente la controversia viene desde dos puntos que las incineradoras sueltan sustancias químicas peligrosas y se habla mucho de las dioxinas por ejemplo y después que claro como estamos quemando estamos produciendo CO2 ¿Eso es lo de los gases efecto invernadero? Eso es. Que lo decimos mucho pero yo no sé ni lo que significa. Bueno, es muy fácil de explicar nosotros recibimos la radiación solar llega a la Tierra la Tierra la refleja en una parte y cuando está tratando de salir digamos otra vez al espacio exterior pues si tenemos una cubierta de gases encima de la Tierra esos gases de alguna manera absorben esa radiación y hacen que el conjunto que está debajo pues realmente se caliente es una idea sencilla entonces el CO2 es el gas al que se le atribuye la mayor parte del efecto invernadero del calentamiento global que estamos observando desde hace siglo y medio básicamente pero claro las incineradoras como digo producen CO2 pero vayamos a las cifras reales de cuáles son las emisiones de CO2 en un país como España por ejemplo hay un estudio reciente un informe reciente del Ministerio de Transición Ecológica me parece que se llama y ahí veremos que el CO2 proveniente de los residuos en general donde estarían incluidas las plantas incineradoras que hay 12 en España supone el 4% de las emisiones de CO2 de España ¿quién está en primer lugar? pues el transporte la industria la generación de electricidad etcétera etcétera leí al otro día que para 2030 la Unión Europea espera que todo el packaging plástico disponible en la Unión Europea pueda ser reusado o reciclado y hablan de una economía circular ¿esto qué es? Bueno pues la idea ya lo has dicho tú es decir que todos los residuos plásticos bueno en realidad hablan de envases que suponen como has dicho al principio un 40% en una economía circular debería volver a entrar en el asunto en la economía bien reciclando o bien reutilizando a mí lo que pasa es que no me salen las cuentas yo no soy más que un observador exterior pero a mí me mosquea que los países más ricos y repito que parece que tienen más conciencia medioambiental están invirtiendo en los últimos años en grandes plantas incineradoras entonces ¿por qué lo están haciendo? esos mismos países son miembros de la Comunidad Europea como la Comunidad Europea dice dice taxativamente que ni el vertido en vertederos ni la incineración con recuperación energética son objetivos para el año 2030 que hay que conseguir que todo eso se rebaje sobre la base de reutilizar separar adecuadamente y reciclar bueno reducir reutilizar separar adecuadamente y reciclar yo a mí no me salen las cuentas no sé si llegaré a verlo o no pero bueno ¿y cuál es tu hipótesis? mi hipótesis es que bueno ellos han planteado ese plan pero como otros que yo creo que algunos tenemos en mente realmente no nos van a poder cumplir claro porque además estamos diciendo que el 60 casi el 60% no sé o sea nosotros lo reciclamos pero luego vete tú a saber que es donde termina entonces esto para 2030 que yo no lo veo tan lejos conseguir que todo sea reusado o reciclado si actualmente un 60% no se hace yo veo difícil cumplir este objetivo yo también bueno es verdad que los números que te he dado del 30 y tanto 60% es de todos los residuos plásticos de ahí el 40 y tantos por ciento son envases el objetivo de la Unión Europea está más bien centrado en los envases y en plásticos de un único uso que son los que realmente preocupan desde el punto de vista de la contaminación en el medio ambiente en el mar etcétera claro lo que pasa es que decimos reducir el uso bueno eso es posible te lo voy a plantear luego porque tengo otro otro tema que me gustaría ver lo que sí que me gustaría ver ahora estábamos hablando antes de esos plásticos que terminan en el mar otra cosa de lo que se habla ahora mucho no son de los plásticos sino de los microplásticos ¿qué son los microplásticos? los mismos plásticos que acaban en el mar de los que acabamos de hablar simple y llanamente que se van deteriorando sobre todo por la acción de la luz ultravioleta que los degrada químicamente los hace mucho más frágiles y por tanto como consecuencia de los movimientos de las olas del aire etcétera poco a poco se van fragmentando y pues cada vez son más pequeñitos y cuando llegan al tamaño de unos pocos milímetros o de las micras que hay bueno la definición de microplástico en cuanto a tamaño es un poco no difícil pero que está sujeto un poco todavía a debate pues realmente tenemos un microplástico y si todavía ese plástico se hace más pequeño más pequeño tendríamos que también se está empezando a hablar un nanoplástico y se sabe realmente porque hemos visto algunas fotos de peces abiertos que se ven como residuos plásticos en las entrañas de los peces sabemos realmente qué efecto tiene eso en los peces o sea se sabe de verdad bueno en el caso de los microplásticos solo o los plásticos en general bueno pues los dos ya que has dicho pues se vea si me das dos o cien vamos a contar las dos no los plásticos grandes pues tipo los grandes filmes que se ven por ahí en las fotos y en los vídeos las redes de pesca las cuerdas de los barcos que casi nadie habla de eso pero se supone en un porcentaje muy muy importante de la contaminación por plásticos en el mar pues claro eso es lo que pueden hacer es atrapar a los peces les impiden la movilidad y a partir de ahí bueno pues el pez ya no puede cazar y realmente pues puede morir en cuanto a los microplásticos que hoy sabemos que constituyen la parte importante de la basura plástica que hay en el mar los peces los atrapan o se los comen porque los confunden con sus presas naturales y realmente entran en el tracto gastrointestinal y realmente lo pueden bloquear en algunos casos y por tanto pueden causar la muerte del pez pero hay que decir también que que una gran parte o la mayor parte de esas piezas que los peces ingieren al final las acaban defecando sin que realmente ahora eso sí si se ponen morados a plásticos o se acumulan por alguna razón pues pueden bloquear y causarles la muerte más problemático podría ser el caso de los nanoplásticos de los que todavía se sabe menos puesto que por su tamaño podrían atravesar las membranas celulares y entonces quedar ya de alguna manera inmersos en la propia masa corporal del pez sin saber muy bien qué efecto puede causar eso y en los humanos porque claro entra en la cadena alimentaria si se lo come el pez y luego tú te comes el pez sí bueno en realidad algunos estudios que se han hecho sobre cuánto microplástico ingerimos vienen a decir que la mayor parte del microplástico que ingerimos proviene del agua que bebemos y de algunos otros alimentos y no precisamente de manera especial del pescado que consumimos y entonces me pregunto si comemos los peces que tienen estos nanoplásticos y los microplásticos y podemos llegar a pueden llegar a nosotros ¿no sería mejor aplicar el principio de precaución y que se prohibiesen tanto microplásticos como nanoplásticos si no sabemos muy bien todavía cuáles son los efectos? microplásticos entonces tendrías que prohibir los plásticos porque el microplástico no es más que una degradación de un objeto hecho en plástico o por ejemplo de fibras entre los microplásticos hay un porcentaje muy importante de fibras de fibras textiles que cada vez que nosotros lavamos una prenda en una lavadora o nos quitamos un jersey y quedan las fibras por el aire y se las lleva el viento y acaban en el mar bueno pues esas están ahí y esa es una parte importante de lo que llamamos microplástico también o sea que que hacemos ya no tenemos vestimenta de fibras también entre los microplásticos se puede considerar las fibras naturales como el algodón que en el fondo tienen una vida muy parecida a las fibras artificiales pero en fin si nos centramos solamente en lo que son cosas artificiales o sintéticas que hacemos las prohibimos del todo prohibimos todo el plástico que estamos utilizando en este momento en muy diversos ámbitos en las prótesis de caderas por ejemplo bueno yo es que en las charlas cuando alguna vez se plantea este asunto de que hacemos unos plásticos si los eliminamos por completo digo hombre iros al hospital y pensar en lo que sería un hospital en funcionamiento un hospital serio hoy en día sin los plásticos desde el guante que se pone la enfermera o el médico para vernos que es de un solo uso y se tira en cuanto pasa al siguiente paciente cosas muy sencillas como las jeringas o los catéteres cosas más complicadas prótesis como has dicho tú muy bien dicho las lentillas las lentillas las lentillas tejidos que hay para grandes quemados todo el mundo de los materiales super absorbentes los dodotis etc hay multitud de cosas que se emplean en medicina he leído una cosa que te quiero preguntar y es que respecto a los microplásticos dicen que son a ver si me lo puedes explicar vectores en la bioacumulación de compuestos orgánicos persistentes os lo he tenido que leer porque es que ya me perdí porque no sé qué significa esto pero como lo he visto muchas cosas y esto de bioacumulación me suena como a disrupción y cosas así me gustaría que me lo explicases bien los llamados compuestos orgánicos persistentes son una serie de sustancias por ejemplo como el DDT y todos sus congéneres los bifenilos policolorados que se han usado durante muchos años como aislantes en instalaciones de alto voltaje por ejemplo los polibromodifeniléteres que se han usado como retardantes a la llama para evitar incendios a nivel de casa etc todas esas sustancias en realidad están prohibidas algunas desde los años 70 pero la palabra persistente que llevan en su nombre indica que es muy difícil deshacerse de ellos y por eso están en el mar ¿vale? en el mar están en concentraciones muy bajas porque no son solubles en agua pero nada es insoluble en agua siempre se solubiliza algo pero el problema está en que a esos compuestos les gusta mucho más estar en medios no acuosos disolventes orgánicos tipo pues qué sé yo el benceno o qué sea claro un microplástico su naturaleza química es precisamente orgánica no acusa y esas sustancias se pueden absorber sobre la superficie de los microplásticos que están en el mar en cantidades mucho mayores que las que están disueltos en el agua una vez que están ahí ya el pez se come a ese microplástico con el compuesto orgánico persistente y en el interior del pez pasa lo mismo hay tejidos y sobre todo la grasa que son muy apetecibles para esas sustancias para disolverse entonces pasarían a los músculos o a la grasa de los peces se acumularían progresivamente en el tiempo bioacumulación y al final si el humano se lo come pues realmente tendríamos eso en el interior del cuerpo humano pero hay que decir también esto es una cosa que se está estudiando desde hace poco tiempo muy poco tiempo el concepto de microplástico nace en el año 2003 2004 me parece en un artículo de Science con los datos que tenemos actualmente hoy en día podemos decir que hay mucho microplástico en el mar pero que la cantidad que pueden absorber de todos esos compuestos orgánicos persistentes que hay en el mar es muy muy pequeña en comparación con otras cosas que hay en el mar que también los pueden absorber desde materia orgánica dispersa coloides fitoplactón partículas de carbonilla etcétera etcétera hay un estudio reciente no sé si 2016 o 2017 que establece que sólo un 0,0002% de los compuestos orgánicos persistentes que hay en el mar en este momento estarían siendo absorbidos por los microplásticos entonces yo pienso hay que ser cautelosos y estar atentos pero tampoco entrar en paranoia yo creo que es mucho es un problema muy inferior al por ejemplo al de los metales pesados en pescado eso pienso yo en este momento o sea preocupa más el tema de los metales pesados que el hecho de los microplásticos a mí por lo menos me preocupa más ¿y por qué? pues porque creo que realmente las cantidades que pueden ser que pueden entrar en los organismos vivos que luego consumimos nosotros son bastante mayores que las que pueden entrar provenientes de lo que se pueda absorber sobre los microplásticos porque el daño ahí no estaría por el microplástico en sí que generalmente el pez lo expulsa sino por las sustancias que pudieran depositarse dentro del pez como consecuencia de que les gusta más ese medio de la grasa que tiene el pez en su cuerpo Janko he leído otro titular un poco inquietante y quería preguntártelo y es que he visto que comemos el equivalente al plástico de una tarjeta de crédito que son como unos 5 gramos cada semana y este es un titular que he leído en internet ¿eso es verdad? Sí el origen de esta noticia es en realidad un informe que el Fondo Mundial de la Naturaleza el WWF lo que llamábamos ADENA antes había encargado o encargó en su momento unos investigadores de la Universidad Australiana de Newcastle los autores cuando entregaron el informe que yo lo tengo dicen que bueno que esos datos se publicarían inmediatamente en una revista científica algo que yo todavía no he visto y a fin de cuentas hay conflicto de intereses porque el Fondo Mundial para la Naturaleza ha pagado ese informe a la Universidad de Newcastle para usarlo en sus campañas contra el plástico en fin yo me he leído el artículo básicamente la metodología es recoger datos de muy diversas fuentes de muy diversos artículos donde se establecen cantidades que podemos ingerir en la ingesta diaria de tanto plásticos convencionales fibras etc y con eso estimar qué cantidad de plástico ingerimos que fundamentalmente para ellos proviene del agua como te he dicho antes del agua que bebemos etc bien eso está bien ellos mismos al final del artículo dicen que bueno que son solo estimaciones y que haría falta mucha más información lo de siempre que decimos los científicos cuando queremos que nos financien pero para mí hay una pregunta mucho más importante vale puede ser que ingeramos esa cantidad de plástico pero cuánta de ella la expulsamos y que salga tal cual pues esa pregunta no está contestada ni por ellos ni tampoco por el por el WWF ok hay otra pregunta que en cualquier comedor de una oficina o de una empresa cuando vas con el con el tupper no calientes el tupper en el microondas cierto o falso bueno ¿se puede o no se puede? se puede si usas los plásticos adecuados ahí en este asunto suele haber como dos vertientes una no 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 hay que calentar los plásticos porque se producen dioxinas que pasan al alimento y luego nosotros nos las comemos bueno hay que decir que las dioxinas son moléculas que tienen un montón de átomos de cloro y si no hay cloro en el medio pues es muy difícil que se generen dioxinas por calor además bueno el calor que se alcanza en el microondas generalmente no alcanzaría al valor de temperatura que necesitamos para que se generen dioxinas dioxinas entre los siete plásticos esos que hemos visto en el diagrama de Mobius solo hay uno el PVC el policloruro de vinilo el PVC no se ha usado nunca para hacer tuppers para hacer tuppers nunca entonces es muy difícil que haya cloro eso por un lado el otro asunto está en que bueno puede haber en el plástico restos de la materia prima no polimérica que se utilizó para fabricarlos y que al calentar pues pueda migrar desde las paredes del plástico al alimento eso se sabe que puede pasar son siempre cantidades muy pequeñas porque los fabricantes de plástico ya se aseguran de que quede muy poco retenido pero bueno en cualquier caso hoy en día uno puede encontrar recipientes para usar en el microondas existe una legislación europea al respecto que es muy rigurosa entonces bueno pues yo creo que lo que hay que usar son los recipientes adecuados para ser usados en microondas y bueno si al final eres muy negra pues caliéntalo en vidrio o como suelo decir yo a veces no uses el microondas que a fin de cuentas desde el punto de vista gastronómico para mí por lo menos el microondas es una herramienta con muy poco valor pero vamos que se puede se puede se puede calentar el plástico y en todo caso que busquemos los específicos que pongan que se pueden calentar en microondas efectivamente y sin paranoia de que va a provocar cáncer por calentar el plástico en el microondas y desde luego que dioxinas es muy difícil que haya vale y lo de ya ha puesto esa materia y lo de rellenar las botellas de agua porque esto era el clásico de no rellenes la botella de agua que eso es malísimo bueno las botellas de agua tienen en sus paredes digamos dos componentes que pueden migrar de la botella al agua del interior básicamente son antimonio pequeñas cantidades de antimonio que ciertamente es un veneno pero no a las cantidades de las que estamos hablando que se usa como catalizador es decir para favorecer la reacción de obtención del plástico que al final acaba en las botellas y la otra es el acetaldehído el acetaldehído es una sustancia que se genera cuando se calienta el polietilente de estalato para formar en el molde la botella de polietilente de estalato bien uno y otro están en cantidades pequeñas por ejemplo el antimonio está en cantidades mucho más pequeñas que el antimonio que respiramos nosotros como consecuencia de los motores de combustión todos los días en la calle y en cuanto al acetaldehído nos metemos muchísimo más acetaldehído cada vez que bebemos una bebida alcohólica y hay algunas bebidas alcohólicas que tienen bueno cientos y miles de veces la concentración de acetaldehído en la que pueda estar en una botella en una botella de agua realmente al rellenar ¿qué pasaría? pues es que es lógico si yo tengo una botella que ya ha soltado parte de su antimonio y su acetaldehído al agua original que estaba allí yo la relleno con agua de grifo vuelve a pasar una parte al agua de grifo y la sigo rellenando habrá un momento ¿no? que el acetaldehído y el antimonio se acabarán porque que yo sepa ni uno ni otro procrean en el interior de la botella así que el único problema real que yo le veo a rellenar botellas es un problema sanitario que no estén bien lavadas al final allí se creen microorganismos y nos causan un problema pues leve o serio me gustaría estábamos hablando antes de de los microplásticos y hay otro tema en el universo de la belleza que es muy protagonista en este podcast y son las microsferas en los cosméticos que también las microsferas al final son plásticos también la Unión Europea se van a prohibir a partir de 2020 yo creo explícanos un poco qué es esto de las microsferas por qué se han estado utilizando por qué se van a prohibir y si son un problema tan grave como nos lo han querido contar bueno las microsferas son como su nombre indica pequeñas esferas de tamaño micrométrico constituidas por plástico generalmente polietileno se han usado como abrasivos por ejemplo en pastas de dientes y también en productos de belleza tipo esfoliantes y cosas por el estilo bueno se han prohibido o están en camino de prohibirse como has dicho tú fundamentalmente por la alarma social que hay con el asunto de los microplásticos y al entender que es una fuente más de microplásticos en el mar en cualquier caso si te diría que durante los años que se han estado utilizando realmente la producción de esas microsferas comparada con la producción global de plásticos es muy pequeña se han estado produciendo en todo el mundo del orden de unas 1700 toneladas anuales de microsferas que ciertamente habrán acabado en el mar eso es verdad entonces bueno ya Estados Unidos están prohibidas en Canadá creo que también en Europa en algunos países en Inglaterra en Inglaterra están prohibidas entonces como dices tú a partir de la normativa europea en el año 2020 estarán prohibidas del todo y que está haciendo la industria de los materiales abrasivos esfoliantes pues usar cosas de tipo inorgánico como por ejemplo sílice es decir arena partículas de arena pequeñas para cambiarlo vale me surge una duda ahora cuando estábamos hablando del reciclaje cuál es la diferencia entre biodegradable y compostable bueno un material es biodegradable cuando en el medio ambiente y por la acción de algunos microorganismos etcétera produce finalmente CO2 y agua vale pero si nosotros queremos que esa degradación esa biodegradación pues permita la inclusión de ese material en sistemas de compostaje como los que se usan para los restos de alimentos los restos de podas y cosas por el estilo entonces ese material biodegradable tiene que hacer esa desaparición o tiene que desaparecer en unos intervalos de tiempo y temperatura que están establecidos por normas internacionales por ejemplo la norma europea pues establece lo voy a leer porque si no seguro que meto la pata que el material debe biodegradarse en al menos un 90% dando únicamente agua y CO2 en condiciones estandarizadas de temperatura preferiblemente 58 grados y en un tiempo no superior a 6 meses entonces un material biodegradable puede biodegradarse pero no cumplir esas especificaciones entonces no llevaría la etiqueta de compostable o sea que todos los compostables son biodegradables pero no al revés claro pero luego lo que son compostables cuando tenemos cosas que son compostables si lo echamos en la basura orgánica luego cuando llegan a la planta de reciclaje no normalmente ¿qué pasa? bueno por lo menos aquí en Donostia hay el quinto contenedor donde echamos la materia orgánica y esa materia orgánica tiene que estar dentro de una bolsa de plástico que sea biodegradable y compostable y de hecho las bolsas que se suministran a los ciudadanos tienen que tener la característica de compostable para que no distorsionen el proceso del compostaje en las plantas de compostaje o en los compostadores estos artesanos que por aquí cerca de Donostia hay muchos sobre todo en algunos pueblos como el mío esa es la idea o sea que como no tengamos el quinto contenedor donde vivamos da igual que estemos pensando por ejemplo en las cápsulas de café compostables que tanto se venden ahora como no haya un quinto contenedor te da igual que estés usando unas cápsulas de café compostables porque sí bueno depende de donde vaya finalmente ese producto lo lógico es usar el quinto contenedor si lo tienes y bueno y usar para ello una bolsa adecuada que curiosamente por ejemplo por lo menos aquí en Ipuzkoa las bolsas siempre se suelen identificar no compostable será un plástico natural proveniente del almidón o no sé qué y tal pues no señor el plástico compostable que se está usando aquí en Donostia es un plástico producido por Bayer que es absolutamente sintético pero que el tío se degrada se biodegrada con una facilidad pasmosa y por tanto no causa ningún problema en los sistemas de compostaje estas navidades ¿por qué no regalas una buena historia? como las más de 40.000 que puedes encontrar en Storytel una app de audiolibros libros digitales y podcast en Storytel pagas una tarifa plana al mes y puedes acceder a su inmenso catálogo de libros y podcast sin restricciones además para los escuchantes del podcast de Cristina Mitre hay 30 días de prueba gratis solo tienes que entrar en www.storytel.com barra mitre y registrarte en las notas del podcast que encontrarás en mi blog de beautymail.es te dejaré el link para que puedas descubrir Storytel y así ayudar a la continuidad de este podcast muchas gracias a mi mecenas Storytel por apoyar las buenas historias esto es un mogollón te quería lanzar porque luego quiero volver a lo de las bolsas de basura porque es otro temazo quería traer a colación aquí al podcast escuché un podcast que está en inglés que luego lo dejaré en las notas de este podcast que ya sabéis que podéis encontrar en mi blog en The Beauty Mail un podcast de ThruLine que es una reflexión interesante y que la quiero traer aquí ahora a colación porque ¿en qué momento se ha empezado a hacer responsable al consumidor de todo el tema del reciclaje? parece que nosotros somos los culpables de que nos estemos cargando el planeta con nuestro consumo y yo lo que quiero lanzar aquí la pregunta y con este podcast de ThruLine pues hablaban de una campaña que se hizo en Estados Unidos que era Keep American Beautiful que como que la gente había empezado con la polución y que la gente realmente es la responsable y que deberían terminar con ella entonces yo lo que me pregunto es hagamos una reflexión un poco más profunda ¿no debería ser la industria? o sea nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad a la hora de consumir pero yo lo que me pregunto ¿no debería ser la industria la que no pusiese allá afuera tanto plástico para nuestro propio consumo? Bueno yo no no he oído el podcast que mencionas procuraré hacerlo pero por el tono de la pregunta pues intuyo más o menos por donde va tu inquietud ¿no? a mí me parece que es una cosa muy complicada los materiales plásticos han entrado con fuerza en nuestra sociedad por alguna razón y es fundamentalmente porque por sus propiedades muy dispares aplicables a muchas aplicaciones realmente cumplen una misión que no teníamos con otros materiales si no la era del plástico hubiera terminado después de como una moda o algo por el estilo por tanto yo creo que al revés echarle solo la culpa a la industria pues tampoco es no sé a mí me parece que todos estamos metidos en el lío y que además mirar para atrás a ver qué ha podido hacer la industria mal para resolver el problema actual que tenemos que es un problema de bigotes pues yo creo que no llega a ningún sitio yo creo que aquí cada uno tiene que hacer por supuesto que la industria no se tiene que ir de rositas por supuesto tiene responsabilidades pero aquí cada uno tiene que hacer lo suyo es decir el ciudadano medio pues procurar contribuir a que los sistemas de bueno a usar menos plástico que los sistemas de recogida y los sistemas de reciclado pues realmente funcionen las instituciones pues tienen que procurar realmente que se recicle lo más posible o en último caso como solución intermedia tener instalaciones de tipo incineradoras y la industria tiene muchas cosas que hacer por ejemplo yo creo que hay objetos en plástico que no son sostenibles por ejemplo yo he trabajado incluso a nivel científico en plásticos multicapa como una manera de preservar bienes de equipo y alimentos frente al oxígeno del aire frente a la luz frente al calor etcétera pero hay que reconocer que los plásticos multicapa que son sándwiches de diferentes tipos de plásticos son imposibles de reciclar porque son imposibles de separar las diferentes capas bien y luego la moda esta de meter un plátano en un envase de plásticos a mí me parece aberrante también porque no es necesario en la mayor parte de las frutas no es necesario hacer eso hay cosas algo más complicadas que podría hacer la industria por ejemplo tratar de buscar nuevos tipos de plástico antes se me ha olvidado las instituciones podrían implementar nuevos métodos bueno nuevos métodos métodos de recogida selectiva para otros plásticos como ya se está haciendo por ejemplo con el polietilente en los países nórdicos donde hay un contenedor específico de las botellas de PET bueno pues se podría recoger eso se podría recoger polietileno y polipropileno y ya nos habríamos llevado una parte importante de los residuos ya previamente separados hay muchas cosas que hacer muchas cosas que hacer yo no sé lo que va a pasar en el futuro con los plásticos porque como decía Niels Bohr es muy difícil hablar hacer predicciones sobre todo sobre el futuro pero yo creo que hay muchas cosas que hacer es que yo a veces no sé si hay como un intento de despistarnos por ejemplo con el tema de las bolsas de plásticos que tú tenías una entrada en tu blog que me parece buenísima de 2008 y me gustaría que lo comentásemos porque antes decimos no pues no usemos bolsas de plástico utilicemos bolsas de papel que desde el punto de vista ecológico es muchísimo peor una bolsa de papel que una bolsa de plástico ¿no? Sí la entrada esa que mencionas bueno se ha quedado un poco viejita pero tampoco está tan mal se ha mantenido digamos en el tiempo ¿qué ha pasado desde entonces? Pero hay muchos estudios recientes efectivamente es decir hay por ejemplo en 2018 hay un estudio del Ministerio de Medio Ambiente danés me parece que es sí que bueno pues evalúa los diferentes los diferentes tipos de bolsa que podemos utilizar pues desde bolsas de papel bolsas de plástico virgen es decir recién producidas bolsas de plástico producidas con material reciclado bolsas de algodón bolsas de algodón orgánico bolsas de papel que se ha tratado con lejías o no se ha tratado con lejías es decir prácticamente toda la gama de bolsas que hay en el mercado bueno la bolsa pelada de polietileno y usada una sola vez ganaba por goleada los autores ya en cuanto ganaba en cuanto a impacto medioambiental impacto medioambiental consumo de energía influencia en la capa de ozono cambio climático etcétera los autores advertían que lo que ellos no habían evaluado era el impacto de lo que fuera plástico en el entorno del mar por tanto eso podría tener algunas matizaciones pero para que te hagas una idea tendríamos que utilizar del orden de cuarenta y tantas veces una bolsa de papel para compensar con esa sucesiva utilización el efecto nocivo que ha tenido en el medioambiente a la hora de su producción mientras que la bolsa pelada de plástico sería uno una vez con una vez la podríamos tirar a incinerar y le ganaría al y si ya hablamos del algodón pues ya hablamos miles de veces concretamente ellos establecen que para el algodón convencional tendríamos que usar la bolsa siete mil cien veces y no voy a decir cuántas el algodón orgánico para que no se me eche nadie encima entonces yo lo que pero yo lo que estoy ahora mismo es súper confusa porque o sea estamos haciendo todo este esfuerzo nos están intentando confundir porque es como cuando dicen no no usa cepillo de dientes usa de plástico usa uno de bambú pero claro es eso realmente más ecológico yo no sé si es que hay muchos intereses creados o que realmente no hay una buena información o si estamos jugando al despiste yo o sea vamos a ver el problema fundamental que tenemos ahora con el plástico es el plástico en el mar y ese problema lo tenemos que resolver el mar no es un vertedero y por tanto como no es un vertedero pues nadie tiene que de alguna manera influir en que el plástico vaya al mar pero ese es el verdadero problema otros relacionados con el impacto ecológico de la industria del plástico o de su incineración por ejemplo es muy relativo yo en esa entrada que mencionas tú yo decía vamos a ver un español medio consume del orden de 216 bolsas de basura al año que son del orden de no sé si son 3 gramos o algo así de 3 kilogramos perdón de material plástico si ese material plástico después de ser usado una vez lo echamos a la incineradora y producimos CO2 y agua pues producimos una cierta cantidad de CO2 pero es que un español medio ¿cuántos litros de combustible quema en su coche al año? pues un montón de veces más entonces ¿de qué estamos hablando? estamos no sé lo clásico de que los árboles no nos dejan ver el bosque o no quieren que veamos el bosque real ¿no? es que eso es lo que yo me planteo ¿quién está jugando el despiste? porque parece que estamos como maquillando todo un poco para que parezca que estamos haciendo algo poniendo la responsabilidad que tenemos responsabilidad por supuesto pero parece que toda la responsabilidad recae en el consumidor final y que cuando estás en redes sociales ves unas discusiones en torno a que alguien sale bebiendo una botella de agua y se monta allí la del demonio cuando el impacto mayor es que alguien coja su coche para ir a la oficina a trabajar y no vaya en metro por ejemplo sí es que es así yo ya te digo para mí el impacto mayor de los plásticos hoy en día está en el mar y ese es el que tenemos que resolver primero primero no martirizando a los occidentales que ya están haciendo bastante de sus deberes y segundo ayudando a los países digamos con economías emergentes para que se vayan concienciando de algunas burradas que están haciendo el otro día me comentaba un compañero que no sé si es en Malasia pues existe una conciencia de que las calles tienen que estar muy limpias pero luego no les importa nada echar los residuos plásticos a los ríos que pasan por esas ciudades entonces resolver ese tipo de problemas claro que hay que gastar mucho dinero y ahí la industria también tiene que poner su parte y las organizaciones internacionales para que se creen infraestructuras que hagan que la cantidad de plástico que vaya al mar sea cada vez menos y nosotros como consumidores finales cómo podemos hacer para que llegue menos plástico al mar o sea qué responsabilidad tenemos nosotros ahí pues recogerlo adecuadamente es decir por lo menos lo que se recoge en el contenedor amarillo no está en el medio de yo vivo en una casa en el centro de San Sebastián que tengo debajo una tienda de chuches y no te cuento cómo está todos los días la parte de delante de mi portal llena de plásticos de solo uso eso no se puede permitir eso no se puede permitir y sin embargo cada vez es más frecuente ¿por qué? porque no sabemos dónde van a acabar esos plásticos que están en el suelo bueno por mi casa que es en el centro pasa todos los días los barrenderos los pobres se los tienen que llevar se supone que todo eso está controlado pero si eso lo haces en un medio natural sin nadie que te vigile ni nadie que lo limpie pues realmente eso puede acabar en ríos y puede acabar finalmente en el mar entonces eso es lo que tenemos que luchar prioritariamente para mí y te lanzo ahora la pregunta con la que arrancaba el podcast ¿podemos vivir sin plástico? bueno ahí en internet tú que eres mucho más lista que yo en estas cosas habrás encontrado un montón de organizaciones y de personas que dicen vivir la vida sin plástico y tal pero si te fijas en la mayor parte de los casos lo que tratan de evitar son los plásticos más convencionales es decir los envases de un solo uso los recipientes de las botellas de agua los recipientes pero claro esas mismas personas no se dan cuenta que hay por ejemplo mucho plástico cada vez más además en los automóviles que conducen ¿por qué? porque como consecuencia de ello se ha rebajado el consumo de combustible por menor peso del coche y también la emisión de CO2 no se dan cuenta como probablemente tú si te habrás dado cuenta que nuestras casas pues están con ventanas que nos aislan térmica y acústicamente tenemos pinturas acrílicas que nos las hacen más agradables hay todo un montón de tuberías sellantes etcétera incluso cosas integrantes de nuestro propio hogar que están hechas en plástico la agricultura no sería lo que es si no existiera el cultivo bajo plástico y bueno pues el ámbito de la medicina que hemos hablado antes pues yo creo que pues igual pues igual Janko no podemos hablar de plásticos y no hablar de BPA y aquí vamos a hablar vamos a abrir un melón bastante gordo espero que estés listo de bisfenola sí bueno primero lo que hay que decir es que el bisfenola no es un plástico ¿vale? sino que es una sustancia química normal pequeñita no es un plástico no es un polímero cosa que en internet a veces parece que el BPA es un plástico eso lo primero esa es una sustancia que se sintetizó por primera vez en el siglo XIX pero que realmente se ha empezado a usar mucho más después de la erupción de los plásticos el bisfenola se usa tiene una producción anual del orden de las 7 millones de toneladas anuales me parece el bisfenola se usa fundamentalmente en la fabricación de dos cosas poliméricas una un plástico es decir de esos que se funde y podemos moldear el policarbonato y una resina que se llama la resina epoxi que es el clásico araldit de toda la vida de que se mezclan dos componentes y se forman hay unos polímeros y aquello se va poniendo durito esos no son termoplásticos porque por mucho que los calientes tú nunca puedes ir para atrás como pasa en el caso del policarbonato bueno pues prácticamente el 100% de la producción de bisfenola en el mundo quitando cosas como el que se emplea en el papel térmico y algunas cosas de cosmética prácticamente todo el policarbonato todo el bisfenola se emplea en la fabricación de policarbonato y resinas epoxi y poco más ¿el policarbonato para qué se emplea? pues por ejemplo para la fabricación de todos los CDs y VDs que ha habido en el mundo mundial para planchas de seguridad de los bancos súper resistentes al impacto para los cascos de las motos para muchos componentes pequeños componentes del automóvil que también tienen que sufrir algunas agresiones mecánicas fuertes hoy en día por ejemplo se están utilizando también policarbonato en en maletas de viaje las maletas de viaje que encuentres más caras en una tienda de maletas pues han dejado de ser de polipropileno para ser de policarbonato las resinas epoxi en que se emplean bueno pues aparte de como adhesivos se emplean en recubrimientos de suelos al aire libre por ejemplo se están usando y mucho en las palas de los aerogeneradores hay un mercado importante de esos dos pero en el caso de las resinas epoxi hay una cosa a resaltar y es que se emplean en un 5% del total de la producción de bisfenola como revestimiento de muchas latas que contienen comida y bebida como una manera de prevenir la corrosión del entorno metálico de la lata esa es un poco la idea del bisfenola y a dónde va pero ojo no es un plástico vale pero es que dicen que es un disruptor endocrino y eso causa mucho debate y qué significa que sea un disruptor endocrino el BPA es tenido por peligroso por la capacidad que tiene para unirse a receptores de estrógenos y por tanto de alguna manera reproduce el comportamiento de esos estrógenos y por tanto de alguna manera altera o desequilibra el normal equilibrio de nuestro sistema endocrino y como consecuencia de ello y por eso se llama disruptor endocrino a mí disruptor no me gusta la palabra entre otras cosas no está en el diccionario de la Academia de la Lengua alguien tendría que hacer algo para buscar otra pero en fin de estudios con animales pues se ha llegado a la conclusión de que el BPA puede causar problemas pues como diabetes obesidad cánceres de mama y infertilidad infertilidad cánceres de mama y de próstata por ejemplo algunos desajustes neurológicos y es verdad pues existe esa preocupación a pesar de que sea ciertamente el carácter estrogénico del BPA sea me parece que son del orden 20 o 25 mil veces inferior al que se suele tomar como referencia que es el L2 el estradiol que es una hormona femenina esteroide femenina y que a la exposición que las agencias que velan por nuestra salud han establecido como que cantidades estamos a las que estamos expuestos en nuestro día a día son también muy bajas pero bueno eso no quita que la que el carácter de disruptor endocrino esté más o menos bien sentado y que haya una preocupación sobre todo en los organismos tanto humanos como peces por ejemplo también hay muchos estudios sobre todo en las primeras fases de la vida que es donde se supone que pueden causar más daños de cara al futuro ¿y cómo sabemos si un plástico lleva bisfenol? ¿cómo sé yo si el bote que estoy utilizando para beber agua o el tupperware este que estoy utilizando en el microondas lleva bisfenol o no? ya te contestaba antes bisfenol solamente hay en dos productos poliméricos en el policarbonato que es un plástico y en la resina de epoxi que no es un plástico el policarbonato ya no se usa por ejemplo para biberones se dejó de usar hace un montón de años curiosamente se prohibió en Europa y en Canadá pero en Estados Unidos no se prohibió simplemente se dejó de usar porque los fabricantes que se dieron cuenta del asunto prefirieron dejar de fabricar biberones con BPA buscar una alternativa que habría que ver si es más segura o no que el propio bisfenol A pero bueno incluso encontraron un nicho de negocio correspondiente ¿de qué estábamos hablando? ah por tanto ningún otro plástico lleva bisfenol A por mucho que se diga tu tupperware de polietileno no puede llevar bisfenol A la botella de polietileno tereftalato tampoco puede llevar bisfenol A porque no ha formado parte de su génesis mediante síntesis química en el laboratorio son las únicas sustancias y entonces este titular que que oímos de que que meamos plástico referido al BPA esto bueno eso es posible si fuera posible mear plástico bueno pues los urólogos andarían locos digo yo eso proviene de un artículo publicado por el grupo del profesor Olea un catedrático de medicina de la Universidad de Granada que es un conocido experto en disruptores endocrinos desde hace mucho tiempo estudiaron una treintena de botellas de agua vendidas en el entorno de Granada algunas de plástico pero otras también de vidrio tratando de buscar la actividad hormonal o endocrino que tenía esa agua embotellada entonces encontraron que todas todas las aguas embotelladas incluida la de vidrio tenían una cierta actividad endocrino pero que no era cantidades relativamente pequeñas sin embargo la nota de prensa de la Universidad de Granada pues realmente establecía que ese artículo pues había había descubierto que beber agua pues tenía muchos problemas de salud y aducían toda serie de males para un bebedor digamos compulsivo del agua de Granada con ocasión de ese artículo pues bueno eso se reprodujo mucho en los medios de comunicación y en una revista que se llama Discovery Salud apareció una entrevista con el propio profesor Olea y es verdad que literalmente a una pregunta del periodista le contestó hemos observado que efectivamente los niños y las embarazadas orinan plástico bueno yo creo que que Olea sabe que eso no es verdad podría haber hecho referencia que en la orina de los niños y las embarazadas de Granada pues hay restos de bisfenola o de cualquier otro producto con actividad endocrino de paso el bisfenola como te acabo de decir no se emplea para producir botellas ni en las botellas de vidrio ni en las botellas de plástico con lo cual pues no sé de qué estaba hablando yo a mí me parece muy irresponsable este tipo de declaraciones porque realmente no hacen más que crear alarma social sobre algo que en realidad no es cierto los niños y las embarazadas de Granada no mean plástico estaríamos bueno los urológos como te he dicho de Granada estarían locos los pobres y entonces si esas botellas de plástico o si esas botellas incluso las de cristal no se ha empleado bisfenol ¿cómo es posible que luego aparezca bisfenol en los resultados? no no en el artículo no aparecía bisfenol aparecía que esas botellas tenían actividad endocrino pero ellos no eran capaces de decir a qué era debida esa capacidad de endocrino podría ser debido al bisfenol A por supuesto puesto que todos llevamos algo de bisfenol A en el cuerpo pero hay otras muchas sustancias con actividad endocrino que se detectan en el cuerpo humano y que por tanto contribuyen en su conjunto a dar esa actividad endocrino cuando tú aplicas la herramienta adecuada en la cual el grupo del profesor de olea son los auténticos expertos porque además incluso aunque apareciesen en la orina esas sustancias disruptoras ni siquiera sería bisfenol sería otra cosa que no es bisfenol cuando tú quizá te refieres al hecho de que bueno sabes mucho tú de bisfenol porque realmente eso no es bisfenol no no es bisfenol explícanoslo porque lo he adelantado aquí pero explícanoslo tú no es bisfenol no no es bisfenol porque el bisfenol es metabolizado muy rápidamente por el cuerpo humano no solamente el cuerpo humano sino también los animales y se genera en un plazo relativamente breve del orden de 24 horas una sustancia que se llama el glucurónido de bisfenol A y esa es la sustancia que realmente detectan en la orina claro evidentemente ese glucurónido no puede salir si no hemos ingerido bisfenol A pero lo que es cierto es que no sale bisfenol A en la orina y también es cierto y tampoco se dice mucho que ese glucurónido no tiene actividad endocrino en el momento que se transforma el bisfenol A en su glucurónido la actividad digamos estrogénica o endocrino desaparece como tal o sea que yo no entiendo nada dicen que meamos plástico pero realmente no se puede mear plástico y luego además aunque tomemos BPA lo que aparece en la orina ni siquiera es BPA y no tiene disrupción endocrina ya pero el BPA ha estado en el cuerpo durante un tiempo ¿vale? y también es verdad que como consecuencia de nuestra exposición continuada al BPA que proviene de muchas fuentes pues está en el aire puede estar en el agua puede ser que toquemos nosotros algo que tenga restos de BPA o que tenga BPA como por ejemplo el papel térmico eso te iba a preguntar ahora lo de los tickets de la compra pues eso hace que nosotros ingiramos una cantidad más o menos estable de BPA en el tiempo y por tanto a pesar de que rápidamente se metaboliza ese BPA pasa una cierta cantidad de tiempo en nuestro cuerpo hasta que se metaboliza por tanto hay una especie de como te diría yo de nivel constante de BPA en el interior de nuestro organismo en cuanto a lo del papel térmico hay que decir claramente que ahí sí que hay BPA puro no un plástico o una resina producida por el BPA lo que hay en el papel térmico es BPA en unas concentraciones pues del orden de unos 0,0 algo por ciento eso sí ahí está puro y por tanto tú cuando lo tocas te llevas BPA en las manos ¿y eso es malo? bueno se empezó a considerar este problema en un informe de la EFSA de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria del año 2015 de hecho fue el origen de ese informe porque no se había considerado en informes anteriores de la EFSA sobre el bifenola y surgió como consecuencia de que algunos países manifestaron la preocupación de que realmente se estaba empleando bifenola A en el papel térmico de hecho al mismo tiempo que salió ese informe Francia intentó que se rebajara la cantidad de bifenola en el papel térmico y presentó una propuesta adecuada a la EHA la EHA es la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas entonces bueno ante ese lío de que había varios frentes en torno al papel térmico las dos agencias trataron de ponerse de acuerdo sobre la propuesta francesa y llegaron a la conclusión un poco en contra de los franceses de que el público en general no estaba expuesto a niveles importantes por el manejo de las facturas térmicas pero sin embargo sí podían estar expuestos los trabajadores los cajeros normales y proponían rebajar esa cantidad al 0,02% me parece que es en el papel y eso va a entrar en vigor en enero del año que viene y una pregunta estamos diciendo que cuando ese BPA llega al organismo pero nuestro propio organismo es capaz de excretarlo a través de otra sustancia que ya no es BPA y que no tiene actividad estrogénica yo lo que me pregunto y seguro que se está preguntando en que lo está escuchando pero es que esto no tendrá un momento que se va acumulando y en el largo plazo puede ser malo para nuestra salud no todas las agencias establecen claramente que el bisferol A no se bioacumula simplemente se metaboliza y se excreta otra cosa es que haya un nivel más o menos permanente por la continua exposición que tenemos al BPA y lo de las dosis seguras de exposición al BPA porque esa es otra de las cosas que se dicen claro estamos viendo esas dosis seguras y repetidas en el tiempo bueno una dosis segura es algo que establecen las agencias y que por tanto es revisable continuamente de hecho en el último informe de la EPSA se revisó la dosis segura de bisfenola se disminuyó bastante la dosis segura pero básicamente era porque consideraron cosas como las del papel térmico y la cosmética que no se habían tenido en cuenta en los informes anteriores pero lo que pasa es que la gente no suele tener una idea muy clara de cómo se establecen esas dosis seguras para establecer esas dosis seguras los científicos hacen una serie de pruebas generalmente con animales de laboratorio suministrándoles dosis de una sustancia que puede tener un efecto peligroso hasta ver a qué concentración generalmente pequeña ya no es evidente ese efecto establecido ese nivel generalmente las agencias establecen unos factores de precaución porque nosotros no somos ratas de laboratorio ni tampoco íbamos a estar expuestos a esas sustancias no en un año o dos años que es cuando se hacen los estudios con animales sino en una vida mucho más larga y ahí introducen un factor de corrección que suele ser si la sustancia no es cancerígena del orden de 100 o en el caso del bisfenol A me parece que fue 150 veces es decir dividen por 150 la cantidad que se ha visto que no ha causado problemas en el animal de laboratorio y esa es la dosis segura esto también es importante en el supuesto de que nosotros ingiriéramos esa dosis o menos a lo largo de toda una vida de 70 años media y durante todos los días de nuestra vida lo cual en muchas sustancias problemáticas pues es difícil que se cumpla lo que pasa que mencionabas antes la ciencia europea de sustancias y mezclas químicas la hecha y es que resulta que en junio incluyó el bisfenol en la lista de sustancias altamente preocupantes entonces claro yo leo esto y a mí me preocupa y a mí también me parece normal que te preocupe en realidad se ha incluido el BPA en esa lista de sustancias altamente preocupantes o SVHC que es el acrónimo inglés por una propuesta francesa al comité de los estados miembros de la unión europea y las razones que aducían los franceses son las que todos conocemos es decir el carácter de disruptor endocrino las enfermedades que podrían derivarse de ese carácter de disruptor endocrino etcétera ahora bien el hecho de que se haya introducido el lisfenol A en la lista de sustancias altamente preocupantes ¿qué supone? bueno pues supone te voy a leer literalmente para que yo no lo distorsione supone que los proveedores de dicha sustancia deben proveer al comprador de fichas de datos de seguridad que tienen que tener un sistema de comunicación sobre el uso seguro de esa sustancia que deben de dar respuesta a las solicitudes de los consumidores sobre esa sustancia en el plazo de 45 días y que hay que notificar a la hecha si el artículo que producen contiene una sustancia altamente preocupante en este caso el bisfenol A en cantidades superiores a una tonelada anual por productor o importador y si la sustancia está presente en algunos artículos en concentración superior al 0,1% en peso dame una conclusión que ya me he perdido hombre la conclusión es que eso es la obligación que implica el estar en una lista de sustancias altamente preocupantes pero todas esas cosas en realidad en lo que se refiere al BPA ya están más o menos descritas por las agencias de seguridad alimentaria y medioambientales digamos del mundo occidental es decir ya existen fichas de seguridad ya sabemos que no se puede utilizar bisfenol en concentraciones superiores a tanto en el papel térmico y cosas por el estilo estábamos hablando antes de lo del papel térmico y hay otro titular que también pulula bastante por internet y es que parece ser que los calcetines de los niños ha habido un estudio que prueba que también tenían bisfenol y que si además los niños chupaban los calcetines estaban tomándose el bisfenol ese es otro estudio del grupo de Granada es del año de este año del 2019 de principios del 19 y entonces estudiaron no sé una treintena o más de pares de calcetines que habían comprado en algunas tiendas de baratillo y en otras de tiendas más importantes franquicias importantes y básicamente en ese artículo trataban de buscar si en esos calcetines había dos cosas bisfenol A y parabenos y como estamos hablando del bisfenol A pues ciertamente había bisfenol prácticamente en todos un noventa y tantos por ciento aunque en cantidades superiores a las permitidas digamos por la Unión Europea en juguetes para niños solamente en las de los calcetines más baratos ellos no dicen cuál es la procedencia bueno dicen cuál es el país de fabricación de esos calcetines pero ellos mismos reconocen en el artículo que no saben de dónde proviene el material con el que se han fabricado esos calcetines bueno eso eso es así pero hay una cosa que no que no se ha dicho en esa noticia y es que el bisfenol A es soluble en agua bastante soluble en agua por lo menos lo suficientemente soluble en agua para que si hubieran lavado los calcetines antes de hacer las pruebas que ellos dicen que no los habían lavado realmente no hubieran encontrado bisfenol A en nada así que bueno puede que haya bisfenol A en calcetines baratos así que recomendación cuando le compres un par de calcetines a tu niño lo primero que tienes que hacer es lavarlo pero que no supone mayor problema si lavas el calcetín no porque en realidad bueno yo no sé cuántos se chupan yo no tengo hijos así que no sé cuántos se chupan los niños los calcetines pero en cualquier caso no creo que lleguen a lo que puedan chupar o lamer un mordedor o donde sí se controlan esas cantidades de bisfenol adecuadamente o sea que yo saco la conclusión que es otro titular fuera del contexto ¿no? para mí para mí sí me gustaría sacar aquí otro tema porque estábamos hablando antes de esas dosis bajas esas dosis bajas de exposición que se consideran seguras etcétera y hay un programa que es el Clarity BPA que pondré luego en las notas del podcast que este es un programa que ha hecho la FDA en Estados Unidos porque como al final parece que este tema del BPA sigue estando ahí un poco de controversia me gustaría que comentásemos estas últimas conclusiones del Clarity BPA porque a mí me dejan un poco sin respuesta porque parece que los toxicólogos no se ponen de acuerdo con la gente que estudia todo el tema de la disrupción endocrina entonces cuéntanos qué es este programa y por qué estamos todavía confusos con el tema del BPA desde hace bastantes años efectivamente ha habido una polémica en torno al bisfenol A también alguna otra sustancia en el asunto de las dosis a bajas concentraciones es decir en la toxicología clásica como ya te he explicado lo que se hace es ir administrando al animal de laboratorio una sustancia en diferentes concentraciones hasta ver que generalmente va bajando el efecto a medida que bajamos la concentración y de esa manera se establecen las dosis seguras de las que hablábamos pero desde hace algunos años hay una serie de investigadores sobre todo endocrinólogos que dicen que a bajas concentraciones puede darse un efecto no monotónico es decir que en lugar de ir bajando el efecto con la concentración en un determinado momento eso se invierte y se hace un diagrama en forma de más o menos de U con lo cual a concentraciones muy bajas el efecto podría ser similar a concentraciones muy altas bueno esa es la polémica entonces como la polémica lleva años y además las posturas son irreconciliables este programa del que hablas el critic trataba de resolver eso diversas agencias gubernamentales americanas pues proporcionaron tejidos de un tipo especial de ratones que se habían expuesto a diferentes dosis de bisfenola y bueno pues se suponía que iban a llegar a un acuerdo bueno pues no han llegado la FDA ha empezado a publicar ya artículos derivados de ese estudio cosa que según los endocrinólogos no tenía que haber hecho hasta que todos se pusieran de acuerdo en cómo establecían las conclusiones del programa Clarity y esas conclusiones que han sacado digamos los toxicólogos pues han sido otra vez contestadas por los endocrinólogos y ahí estamos o sea que tú estarás un poco perpleja pero yo que no soy ni toxicólogo ni endocrinólogo simplemente una persona preocupada que ha leído mucho y que tiene mucha bibliografía acumulada precisamente sobre los dos bandos por decirlo de alguna manera pues yo también estoy que no entiendo lo que pasa así que a ver si se ponen de acuerdo de una vez entonces yo que estoy confusa y seguro que quien haya escuchado este podcast está diciendo entonces que el BPA sí o el BPA no porque lo que queremos es una conclusión danos un titular que nos debe preocupar tanto el BPA como nos están queriendo con todo el tema de la disolución endocrina no es el gran problema yo no a mí no me gusta nada dar titulares de estos que que vendan yo en este tema que no soy especialista yo en principio prefiero informarme en las agencias importantes del mundo occidental que velan por nuestra salud y que tienen el bisfenol A entre sus objetivos por ejemplo yo soy un europeo tengo una agencia de seguridad alimentaria que ha emitido ya no sé si cuatro o cinco informes sobre el bisfenol A el último es cierto que ha rebajado las cifras basándose en el asunto del papel térmico y la cosmética pero dice claramente al final del informe que a los niveles de exposición que estamos los europeos el bisfenol A no es preocupante incluso en los niños más pequeños e incluso en los niños antes de nacer esa conclusión está y cualquiera no tiene más que coger hombre ya sé que es un poco incordio meterse en un informe de la EFSA que tendrá 200 ya no me acuerdo 200 o 300 páginas y leérselo pero eso es así y de hecho la EFSA tiene previsto para el 2020 un nuevo informe que puede que revises esas cifras porque consulta toda la bibliografía que se produce bien yo prefiero fiarme de esos científicos que se dedican a eso y nada más mientras esos me digan que yo no tengo que tomar especiales precauciones con el bisfenol A pues yo no me pienso preocupar clarísimo me quedaba una pregunta que no te he lanzado sobre el BPA y con esta ya voy a terminar y como hablamos mucho de cosmética lo hemos mencionado antes si sabemos porque claro hemos estado hablando de cómo metabolizamos el BPA cuando lo ingerimos pero cuando aplicamos cosméticos que contienen BPA ¿hay absorción sistémica de BPA? ¿Hemos sabido medir? ¿Hay una dosis segura? Bueno como probablemente sabrás la piel es una es una protección importante ¿no? No hay muchos estudios sobre eso hay un artículo me parece que es de 2018 que se trata de abordar ese problema in vitro es decir cogiendo muestras de piel humana a unos voluntarios ya no me acuerdo de dónde se la cogían y exponer in vitro a esa piel a diferentes concentraciones de bisfenol A para ver un poco cómo penetra el bisfenol A bien yo no sé cuánto representativo es ese estudio para una piel normal en una mano normal ¿no? que está tocando un papel térmico o que se está aplicando algo de cosmética que tiene bisfenol A pero la conclusión de ellos es que lo que llega al interior del cuerpo humano es decir que ya podría irse hacia zonas del cuerpo humano es del orden del 4% ¿vale? es decir por tanto la piel es una barrera importante que se queda casi con el 96% por tanto yo creo que la ingestión de BPA a través de la piel pues es limitada es verdad que si yo tuviera un familiar trabajando de cajera o cajero ocho horas al día yo ya desde hace algún tiempo le hubiera dicho que use guantes a la hora de sacar los tiques térmicos ¿no? como medida de precaución sin más sabiendo que la piel realmente no es el vehículo a través del cual vamos a poder absorber mucho BPA hay una cosa relacionada con estos modos de ingestión del BPA que hay que decir también los ensayos con animales a los animales se les da de beber cosas con BPA o se les inyecta directamente disoluciones de BPA bueno en el segundo caso no es nuestro caso claro Janko me gustaría que bueno me quedaría hablar de los talatos contigo pero yo creo que esto me lo voy a dejar para el segundo podcast que viene el año que viene a la Veovía y entonces los talatos lo que ha pasado con la bolsa de basura en qué momento está el programa de Clarity lo vamos a hacer en una segunda parte pero como conclusión teniendo aquí alguien que se ha dedicado tanto a la investigación ahora que muchas veces nos llegan todos esos titulares que nos hacen un poco vivir en constante alarma ¿no? ¿qué consejo darías tú a toda la gente que navega por internet utiliza aplicaciones móviles para ver que llevan las cosas vive en constante inquietud por si nos no sé nos están contaminando o nos están envenenando lánzales lánzales un mensaje nada lo de keep calm ¿no? mantente tranquilo y procura buscar información lo más contrastada posible punto bueno pues ya sabéis hemos dejado un montón de fuentes ahí para que para que podáis consultarlas tenéis además el blog de Yanko que ya sabéis el blog del búho os dejaré todas las notas del podcast en mi blog de beautymail.es para que podáis consultarlas Yanko un placer yo creo que no nos queda ninguna duda sobre el plástico el tema del polímero ya lo tenemos vamos con una soltura vamos a hablar de polímeros y muchísimas gracias por dedicarme este tiempo a mí y a los escuchantes del podcast gracias muchas gracias y a vosotros gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo domingo para despedir el episodio de esta semana Storytel os invita a escuchar aquí un fragmento de la ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero un libro que ya hemos recomendado en episodios anteriores de este podcast muchas gracias a mi mecenas Storytel por apoyar las buenas historias como no he tenido hijos lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos y con ello me refiero a la muerte de mis seres queridos ¿te parece lúgubre? quizá incluso morboso yo no lo veo así antes al contrario me resulta algo tan lógico tan natural tan cierto solo en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo la tierra detiene su rotación y las trivialidades en las que malgastamos las horas caen sobre el suelo como polvo de purpurina cuando un niño nace o una persona muere el presente se parte por la mitad y te deja atisbar por un instante la grieta de lo verdadero monumental ardiente e impasible nunca se siente uno tan auténtico como bordeando esas fronteras biológicas tienes una clara conciencia de estar viviendo algo muy grande no olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog TheBeautyMail.es además si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre suscríbete a TheBeautyMail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast como Spreaker Apple Podcast Spotify iVoox y YouTube solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir y un último favor si entras en iTunes y me dejas un comentario y además me regalas unas estrellas ayudas a que este podcast tenga cada vez más visibilidad y pueda seguir creciendo Te espero el próximo domingo con una nueva entrega del podcast de Cristina Mitre 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 Gracias.